A todo el mundo le gusta comerse una merienda, así que lo que come es importante. Coma fruta en lugar de papitas. Mande a los niños a la escuela con bolsas de palomitas, zanahorias o uvas. Deles una manzana con crema de cacahuate o galletas integrales con queso o pasas. Y tome mucha agua. No solo le mantiene hidratado, sino que le ayuda a sentirse lleno, para que no coma de más a la hora de la comida. Para más consejos, envíe por texto TXSNAP al 468-311.